Música Esta casa se quemó en febrero y el tiempo récord la reconstruimos. Hoy día he vuelto a la casa de Teresa y de darnos cuenta que hacer rápido la reconstrucción y también el cariño que haya puesto en su trabajo. Hoy día a ella y a su familia le venimos a entregar los vales de gas. Se van a repartir más de 110.000 vales de gas en toda la comuna con un apoyo extraordinario desde el municipio y con el apoyo del Consejo Municipal para que a ciertos 10.000 hogares de la Florida le llegue un balón de gas en este invierno que todavía sigue siendo muy difícil. No podemos hacerlo todo, no vamos a hacerlo todo, pero lo importante es que la gente sempa que su municipio está cuando las papas queman, no solamente cuando las cosas están bien. Así como hemos estado en un insambio, hoy día también estamos en invierno con los vales de gas. Excelente beneficio y no es desde ahora, sino que hace un tiempo atrás también varios no nos han dado ya, así que se agradece. Bueno, he conocido de cerca todos los beneficios que nos han dado y se agradece muchísimo y es muy bueno porque en otros municipios no tienen este beneficio. Así que este acompañamiento es bueno. Muy bueno, pues sí, usted sabe que ahora en este tiempo gastamos mucho gasto. Usted sabe que ocupamos cocina, la misma estufa. Ha sido pero excelente, sí, mucha gente que yo tengo conocida y me dicen que envidian aquí el alcalde que tenemos la historia porque con todo lo que nos ha ayudado, ha sido muy bueno, muy beneficioso para todos. Gracias. 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 Gracias.